Asiste Arturo Núñez Jiménez a toma de posesión de Graco Ramírez. Cuernavaca, Morelos, 1 de octubre de 2012. El gobernador electo de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, asistió como invitado especial a la toma de posesión de Graco Ramírez Garrido Abreu, como gobernador constitucional de Morelos, que se llevó a cabo en Cuernavaca, la capital del estado. En la gráfica, el mandatario electo está flanqueado por el ex ministro de la Corte, Genaro Góngora Pimentel y por el gobernador del Estado de México, Eruviel Avila Villegas. También asistieron Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno electo del Distrito Federal, así como los gobernadores de Sinaloa, Mario López Valdés, de Puebla, Rafael Moreno Valle, y de Baxaca, Gavino Cue, entre otros invitados especiales.